¿Qué trajiste, Luz? Una pochoclera de mi casa, obviamente. Bien, Luz. Acá como no tenemos canje, dijimos, bueno, vamos a hacer el canje del programa, mirá. Contanos, ¿te encanta hacer pochoclos? Sí, me encantan los pochoclos. No, pero la otra vez trajiste y estaban re ricos, tenía un sabor muy particular. Ahora vamos a hacer en vivo pochoclos, Luz. Mientras Luz va experimentando hacer pochoclos en vivo y Metra va haciendo un pulpo en vivo. Va a plantar todo igual. Pulpo te tenemos que llamar, Metra, porque sos un pulpo ahora. Un pulpito, sí. Te cuento que Argentina es líder mundial en la materia. Me tenés que poner la cámara ahí, ¿entendés? Ahí va, ahí va. Yo, mientras te voy contando un poquito del pochoclo. Para nosotros el pochoclo y para muchas madres, la cena de los chicos para bajar un poco la ansiedad mientras miran una peli, para mí son unos buenos pochoclos, ¿no, Luz? Va a flotar todo. A ver, a ver. Uy, ya empezó ese ruido eso. Para mí va en proceso. Pongan una caja, me dicen. Ahí está, ahí está, chicos. Ahí están, ahí, ahí. Uy, ahí va uno. Dale, Luz. No, no, me encanta. Ahí va Luz. Ahí van los pochoclos. No, me muero, me muero. Me muero, me muero. Ahí va, van cayendo. Sean dulces, sean salados, sean pochoclos caramelizados. A ver si pueden pasarlo de limpieza después de la una. Por favor. Te cuento que los pochoclos también pueden tener sabor a manteca, queso, chocolate o incluso curry, dulce, leche y barbacoa, Luz. Hay bastantes variedades de pochoclos. Ay, mirá. Y ahora le ponemos azúcar, Luz, tomá, para vos. A ver, ay, qué rico, chicos. Qué rico comer pochoclos ahora. El pochoclo, como te contaba, data del año 1500. No, pochoclos Marilú. ¿Cómo hacer que los pochoclos sean tan ricos? Preguntale a Marilú. ¿Un viernes no sabés qué hacer en tu casa? Pochoclos Marilú. ¿A dónde la podemos contactar a Marilú? Pochoclos punto Marilú. A ver, miren, 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 miren lo que es esto, eh. Mirá lo que es esto. Se me quemó el cubo. Qué rico. Yo te comiendo. Bueno, ese calor que tiró la máquina esa tuya, Luz, para que el maíz se convierta en pochoclo, hace que el agua interna se convierta en vapor y presione la corteza y el grano explote y se convierta en pochoclo. Cuando explota, yo le digo pororer. Claro, ¿cómo le llaman en otros países a los pochoclos? Te cuento, en Bolivia le dicen pororó y en Brasil le dicen pipocas. En Chile le dicen cabritas o palomitas. En Colombia, crispetas o maíz pirá. Y en Costa Rica, palomitas de maíz. En Ecuador le dicen canguil. En México también le dicen palomitas de maíz. Palomitas de maíz, como el chavo de noche no era México. Nos vamos a un breve corte, ¿les parece? Y seguimos acá en Más que Noticias.